Y raro es el caso de un señor llamado Lenny Zacatec porque tiene miles de éxitos y no le conoce nadie, pero si os digo que es el cantante, que es esa voz misteriosa en cada uno de los temas de Alan Parsons Project, ya sabes a quién me refiero. Pues bien, Lenny Zacatec está aquí en directo en estos momentos en Tocata. Vamos al escenario, Lenny Zacatec. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!